La Comisión Federal de Electricidad invita a hacer un uso eficiente y responsable del consumo de energía eléctrica y brinda los siguientes tips. El aire acondicionado de los aparatos que más consumen energía en el hogar, por tal motivo manténlo a una temperatura de 25 grados centígrados, ya que nuestro cuerpo no necesita una temperatura más baja para experimentar una sensación de comodidad. Además, hay que sustituir las bombillas tradicionales por lámparas LED que puedan ahorrar más del 80% de energía eléctrica. Y por último, regula la temperatura del refrigerador y el congelador según las instrucciones del fabricante. No olvides que para más consejos puedes visitar la página www.cfe.gov.mx o bien marcar al 071.